El director del sistema de desarrollo integral de la familia en el municipio Raúl se indicó que aún no se ha instalado el comité de prevención de suicidios. Se continúa con las pláticas entre las instituciones que participan para evitar que jóvenes pretenden escapar por la puerta falsa. Según las estadísticas en el municipio cada vez son más jóvenes los que se suicidan. Se trabaja con la línea del novecientos once donde se les da apoyo cuando estén pasando por algún tipo de problema o depresión. La dirección de salud, la asociación de salud es el que lleva la batuta en este en este ámbito. Obviamente nos invitan a nosotros entre el sistema DIF porque tenemos una coordinación que se trata de centro vividiferente que coordina la contención de los medios de suicidio. La principal, la principal fuente es la prevención y obviamente nosotros tenemos que trabajar con pláticas por medio de especialistas a través de llegar a las instituciones privadas y públicas en las escuelas de este nivel primaria vamos a empezar a trabajar, secundaria, preparatoria, pero esas determinaciones son las que están, se están realizando en las mesas de trabajo. Una vez ya instalado el comité se va a dar la información pertinente. Sí, actualmente hay un 911 donde acuden las personas que tienen alguna situación para contención y son trasladadas inmediatamente a los psicólogos de centro vividiferente mediante la oportunidad que ellos tienen de hablar o familiares que tengan una situación que puedan ver que se puede llevar a cabo una situación de esa. Veinticuatro horas estamos nosotros atentos en centro vividiferente para prestar la atención inmediata en tanto se requiere lo lo que otras autoridades estén nacidas así lo designen. Para canal 10 Jorge Q imágenes Iván Maldonado.